Saluda, ¿no es? ¿Quieres saludar? ¡Diles hola! ¡Ay, qué hermosa! Ya te vas. Bueno. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pero, esperen. ¿Pelos de gato? Hola, amigos. Espero que estén muy bien. Yo soy Poli. Bienvenidos a mi canal Polifacética. Y, bueno, el día de hoy les traigo una receta muy especial que me han pedido muchísimo. Así que tiene una dedicatoria muy especial para Misael y para todos mis amigos del Picnic Vegano de la Ciudad de México. Sí, hoy les voy a enseñar cómo hacer chorizo de soya vegano y cómo hacer frijoles charros. Espero que les guste muchísimo esta receta. La verdad es que es muy fácil de hacer. Mucha gente piensa que es complicado, pero no. No lo es tanto. Solamente requiere una salsa que sepa muy avinagrada para hacer el chorizo. Y, pues, ya. Mejor vámonos a ver la receta. Espero que les guste muchísimo. ¡Chao! Vamos a empezar con los ingredientes para preparar nuestro chorizo. Lo primero que vamos a necesitar es una cucharada de salsa de soya. También una cucharada de sal. Pueden utilizar sal del Himalaya o alguna otra sal que sea saludable o baja en sodio. También media cucharada de comino. Un cuarto de cucharada de clavos de olor o unos 3-4 clavitos. Una cucharada de humo líquido. Dos cucharadas de vinagre de manzana. Un jitomate. Media cucharada de tomillo. Dos chiles guajillo. Un chile pasilla. Un diente de ajo. Media cucharada de hojas de laurel. O una o dos hojitas. Y, por último, una taza de soya texturizada. El procedimiento es muy fácil. Vamos a poner en un pozuelo o en una ollita a hervir nuestros chiles secos. Y, mientras eso pase, vamos a agregar en la licuadora el resto de nuestros ingredientes, menos la soya. Cuando ya hayan hervido de 5 a 10 minutos los chiles, los vamos a agregar a la licuadora con el resto de nuestros ingredientes. Lo vamos a licuar. Y, después, esta salsa que hemos preparado, se la vamos a agregar a la soya texturizada. En esta salsa es que se va a hidratar nuestra soya. Ahora los frijoles. Si ustedes pueden hacer frijoles, mejor. Yo ese día solamente utilicé de lata. Solo me fijé que no tuvieran ningún ingrediente animal. Y, entonces, lo que vamos a hacer en caso de que ocupen frijoles de lata es lavarlos. Los frijoles, los vamos a colar y los vamos a lavar para que pierdan todo el sodio y algunos de los conservantes y otros aditivos que llegan a tener. Y, ahora, para los frijoles charros vamos a necesitar un puñado de pepitas, un puñado de ajonjolí, un puñado de cacahuates, media cebolla, y también una cucharadita de pimienta. Lo primero que vamos a hacer es poner a freír nuestra cebolla, pero aquí recuerden que, como les he explicado en otros videos, pueden hacerlo no con aceite, sino con agua. Incluso si deciden sí ocupar aceite, de todos modos, esta opción de chorizo es una opción baja en grasa comparada con el chorizo regular. Entonces, bueno, vamos a freír nuestra cebolla y, en lo que esto se está preparando, vamos a revisar nuestro chorizo. Como pueden ver, ya se encuentra hidratado. De hecho, ya está cambiado un poquito de color nuestra soya. Y, ahora, la vamos a agregar junto con la cebolla para esperar a que se hace o se fría un poquito y que obtenga una textura un poco más crocante. A continuación, vamos a agregar nuestras semillas y frutos secos, los cacahuates, las pepitas, el ajonjolí. Y, le vamos a dar una buena meñadita. Vamos a dejar esto en la lumbre de unos 5 a 10 minutos más. Y, después, vamos a agregar nuestros frijoles. También los vamos a revolver. Y, si sienten que les hace falta caldo o quieren que sean caldosos sus frijoles charros, pueden agregar tanta agua como ustedes gusten. No se les olvide ponerle la pimienta, que a mí ya se me andaba olvidando. Recuerden que es al gusto. Y, ahora, sí, los vamos a tapar y los vamos a dejar ahí otros 5 o 10 minutitos. Y, ya, listo. Ya están nuestros frijoles. Yo separé una parte que era más caldosa para comérmela ese día y otra la dejé como para platillos que fueran, pues, más secos. Y, pues, pueden ver cómo se ven súper ricos. Aparte de que esta receta es una... Pues, es una receta proteica. Es muy alta en proteína. Esto quiere decir que es buena para la recuperación muscular. Pero, en general, es una receta muy buena para cualquier proteína vegetal. Yo, aquí, al día siguiente, acompañé mis frijolitos charros con unos tacos dorados que, en realidad, no tenían aceite. Fueron dorados en el horno. Y que casi ni se ven porque se ve más mi lechuga, mi aguacate y la cebolla. Pero, les juro que ahí abajo hay unos tacos dorados. Espero que les haya gustado esta receta. Si te gustó este video, suscríbete y dale manito arriba. El día de hoy les quiero contar que este es mi mejor amigo. Tenemos una relación muy amorosa y bonita. Nos amamos mucho. El Elio y yo. Chao. Chao.